El partido entre Venezuela y Argentina que se jugará en la fecha 8 de las eliminatorias sudamericanas al mundial de Rusia 2018 ya tiene sede oficial. Se jugará en el estadio metropolitano de la ciudad de Mérida. En una rueda de prensa llevada a cabo en las instalaciones donde se disputará el encuentro clasificatorio el próximo 6 de septiembre a las 7.30 pm y donde estaban presentes el gobernador del estado Mérida, Alexis Ramírez. Los representantes de la Federación Venezolana de Fútbol, Gerson Rodríguez y Giorgi Martínez. Y la directora del estadio, Maurian Zamudia. Ramírez indicó que se están invirtiendo 35 millones de bolívares en el mantenimiento y refacciones del estadio, además agradeció al director técnico de la Vinotinto, estamos muy contentos, quiero agradecerle a la FVF y a Rafael Dudamel por permitir que este juego se realice en Mérida y comentó sobre las entradas, la gobernación va a adquirir un lote de entradas, unas serán de cortesía y otras se repartirán entre los niños y personas de escasos recursos, estamos evaluando su costo y puedo garantizar que serán a precios accesibles. Por otro lado, agregó que se dispondrán de 120 unidades de transporte de las rutas que tiene la gobernación. Entre tanto, Gerson Rodríguez indicó que estarán disponibles 40.714 localidades que se comenzaran a vender en el Metropolitano a partir del 30 de agosto, aunque antes podrán ser adquiridas a través de megaboletos.com, mientras que por la web acreditate.com.b habrá información actualizada. Para Rodríguez existen chances reales de ver otro partido eliminatorio en Mérida, hay un 89,9% de posibilidades de que el Venezuela Brasil, del 11 de octubre, también se juegue en Mérida, pero esperemos primero que se termine el Venezuela Argentina para ratificar el siguiente, finalizaba. El Metropolitano de Mérida ha visto varios amistosos de la Vinotinto, pero solo un partido por competición oficial, el 0 a 0 de la fase de grupos ante Uruguay en la Copa América 2007, misma que le aseguró pasar como líder de grupo a la siguiente fase. Además, Mérida solo ha podido vivir un duelo eliminatorio en su historia, fue en el Guillermo Soto Rosa el 12 de enero de 1997, donde la Vinotinto cayó 0 a 2 ante Paraguay en lo que fueron las clasificatorias al Mundial de Francia 1998. Los criollos previamente enfrentaran en Barranquilla al seleccionado de Colombia, mientras que la albiceleste recibirá a Uruguay. Los precios de las entradas son los siguientes. ¿Qué te parece que Mérida sea la sede de este encuentro? ¿Y qué opinas de los precios de las entradas? El seleccionador nacional Rafael Dudamel anunció la lista de 28 convocados para la doble fecha de la eliminatoria a Rusia 2018 para los partidos de la jornada 7 y 8 ante Colombia en Barranquilla y Argentina en Mérida. La lista la componen un total de 20 futbolistas que hacen vida en el exterior y 8 que pertenecen a los clubes del torneo local. El traslado a suelo colombiano se realizará en dos tandas. Los jugadores del torneo venezolano y el cuerpo técnico viajarán el domingo 28 de agosto a Barranquilla. Por su parte, los futbolistas que militan en clubes europeos lo harán en vuelo charter el lunes 29 desde Madrid. Ese mismo día se sumarán los que hacen vida en clubes de Sudamérica. Esta es la convocatoria. En la portería. Daniel Hernández jugador del Tenerife de España. José Contreras jugador del Deportivo Tachira. Wilker Fariñez jugador del Caracas Football Club. En la defensa. Roberto Rosales jugador del Málaga de España. Alexander González jugador del Huesca de España. Víctor García del CD Nacional de Portugal. Oswaldo Vizcarrondo jugador del Nantes de Francia. Wilker Ángel jugador del Teregrovni de Rusia. José Manuel Velázquez de la Ruka de Portugal. Ion Chancellor del Deportivo La Guaira. Rolf Feltscher del Getafe de España. Miquel Villanueva jugador de Málaga de España. Los volantes. Tomás Rincón jugador del Genoa de Italia. Arquímedes Figuera jugador del Deportivo La Guaira. Agnel Flores del Deportivo Tachira. Arles Flores del Deportivo La Guaira. Yangel Herrera jugador del Atlético Venezuela. Jacobo Koufati del Deportivo Cuenca de Ecuador. Ion Murillo jugador del Tondela de Portugal. Rómulo Otero jugador del Atlético Mineiro de Brasil. Adalberto Penaranda jugador del Udinese de Italia. Juan Pablo Añor del Málaga de España. Jefferson Sotelro del Zamora Football Club. Los delanteros serán Cristian Santos jugador del Alavés de España. Jonathan del Valle jugador del Bursa Sport de Turquía. Salomón Rondón jugador del West Brom de Inglaterra. Joseph Martínez jugador del Torino de Italia. Andrés Ponce jugador del Lugano del Suiza. Hay que destacar que Alejandro Guerra no estará en la convocatoria por su reciente operación la cual lo va a dejar unos meses fuera de las canchas. Es una baja importante para Venezuela. Pero los jugadores están motivados y ellos afirman que van a darlo todo para darle vuelta a lo que ahora parece imposible. Me han asombrado algunos de los jugadores a los que dudame el convoco. En el caso de Yangel Herrera este joven jugador de tan solo 18 años que juega en el Atlético Venezuela. Fue puesto en el once ideal del torneo. Coticia ha demostrado un gran nivel. Esta convocatoria podría ser para sumarle experiencia con la selección mayor. Andrés Ponce tras dejarlo fuera de la Copa América Centenario. Tras haber tenido una brillante temporada siendo el goleador del torneo Primavera de Italia. Y habiendo debutado oficialmente con el primer equipo de la Sampdoria en un partido de la última fecha contra la Juventus. Dudamel ha decidido darle su merecida convocatoria para estas eliminatorias. Andrés Ponce fue cedido por la Sampdoria al Lugano equipo de la primera división de Suiza. Y como dato curioso en su debut con el Lugano Marco Gol. Jefferson Soteldo espero que aunque sea le dé algunos minutos porque ha demostrado que tiene lo necesario para jugar en la selección. Darle más minutos sería impulsarlo más para que demuestre todo su potencial. Dale me gusta si te gustó el video y no olvides comentar tu opinión. Suscríbete para que estés al tanto de mis nuevos videos. Sin más que decir hasta la próxima. ¡Suscríbete para que estés al tanto de mis nuevos videos!